El verdadero problema está en que el gobierno de España, Sánchez, y el mismo Simón, que tendría que estar en prisión preventiva en estos momentos, directamente, no, no, es que es un tío que no hay día que diga una verdad, es todo mentira, es una mentira con patas, es el clon de su propio jefe de Moncloa, ¿no? Entonces, el tema es político, el tema es oponerse a buscando. ¿Qué busca? Y esto, esto me lleva a la primera parte del programa. Es decir, el tema de Inés Arrimada y el apoyo a los presupuestos. Aquí están haciendo un cambio de juego y un cambio de cromos. Ya lo dijo Franco cuando autorizó la segunda manifestación. ¿La cual de ahora quieres decir? Sí, sí, claro. Ah, vale, vale. No el de antes. No, porque hubiese dicho el generalísimo o el jefe del Estado, ¿sabes? Ya Franco lo dijo, ¿no? Que le iba a montar una moción de censura. Ahora de José Manuel Franco, el delegado del gobierno. Efectivamente, de José Manuel Franco. Que le iba a montar una moción de censura para callar que había autorizado por segunda vez un manifestódromo, un infectódromo en Madrid, ¿no? Con la manifestación de los mal llamados negacionistas, porque todos sabemos que esa palabra negacionista se llamaba a todo aquel que negaba el holocausto nazi, ¿no? Con lo cual yo creo que comparar una cosa y otra no tiene mucho sentido y habría que buscarle otro adjetivo, pero a lo que iba. Es decir, aquí lo que veo yo es un cambio de cromos y en el momento que aprueben los presupuestos generales del Estado, Isabel Díaz Ayuso va a tener una moción de censura y vamos a tener a Guado de presidente de la Comunidad de Madrid. Ese es el juego de trono, nunca mejor dicho, y ese es lo que se está jugando en estos momentos entre Moncloa, Ciudadanos y el PSOE y Podemos.